Hola, bienvenido. He creado el componente SimpleFetch y si venimos al navegador verás que de momento simplemente tenemos esto y la idea es hacer una petición HTTP a JSON Placeholder, que es una URL, un sitio web que nos ofrece datos falsos de forma muy sencilla pero suficiente para poder hacer peticiones y ver que lo que estamos haciendo funciona. Bien, así que vamos a utilizar una cosa nueva que es los hooks dentro de Vue 3 con la API de composición. Para ello vamos a importar, dejamos las llaves vacías y vamos a decir From Vue. Y lo que queremos importar primero va a ser Ref, que son las referencias, y después si nosotros escribimos On, veremos que en este caso con Intelij aparecen todos los hooks que tenemos a nuestra disposición. Nosotros queremos utilizar el hookOnMounted, que es cuando el componente se ha montado. En ese momento queremos hacer una petición externa para obtener una serie de datos. Así que vamos a definir una constante que vamos a llamar Users y va a ser una referencia que vamos a dejar en NULL de inicio. Y a continuación vamos a utilizar el hookOnMounted y esto nos permite ejecutar el hook a través de una función donde vamos a poder hacer lo que necesitemos. Y vamos a decir lo siguiente, la constante response va a ser igual a fetch haciendo la petición, pero para que esto se resuelva automáticamente, es decir, que la promesa sea resuelta automáticamente, vamos a utilizar assign y await. De esta forma podemos decir a continuación que users.value va a ser igual a await response.json. Y de esta forma extraemos la información de la petición sin ejecutar el .ten ya que la promesa con assign y await se resuelve automáticamente y dentro de users.value tenemos la respuesta que nosotros necesitamos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues automáticamente hacer un return de users para tener los usuarios disponibles en la plantilla. Y a partir de ahora ya lo que podemos hacer es una lista desordenada y vamos a hacer un vif y si tenemos users vamos a hacer un li donde vamos a definir un for y diremos user in users, recorremos todos los usuarios y la key vamos a decir que va a ser el user id. Y a continuación aquí dentro pues simplemente user.name que es una de las claves que nos retorna y también user.email que es otra de las claves. Y con esto ya tendríamos lista nuestra petición y aquí tendríamos que tener un listado de usuarios, como puede ver. Esta es la forma más sencilla de hacer una petición HTTP para obtener datos dentro de Vue 3 con la API de composición. En el próximo vídeo vamos a ver una forma un poco más interesante ejecutando una promesa y utilizando un componente de Vue 3 que todavía no hemos visto. Un saludo.